destacar el trabajo de la impecable que está haciendo la Comisión de Acuerdo, decidida por la doctora Nábel Fernández Agasti, en el trabajo que se hace con las audiencias públicas, y bueno, este, la presencia de los postulados, las explicaciones, y obviamente, este, nosotros en ese sentido creo que se está llevando una tarea interesante, importante, en la Comisión de Acuerdo, y los resultados están a la vista. Bueno, ahora estamos el 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 pliego cuestionado es el pliego del doctor este Daniel Vejas, que estuvo obviamente también en la audiencia pública. La verdad que estuvo impecable, ¿eh? Si uno escucha, lo escucha, y y está la oportunidad de escucharlo, y estuvo impecable en su presentación, y ¿cuáles cuáles fueron las acusaciones que le hicieron? De principio, este, que no dijo que era apoderado al Partido Justicialista en un tiempo, después se le dijo que era, este, representante de algunas empresas, de algunas empresas conocidas en su provincia, y bueno, este, después se le, por último, el tema de la cuestión de género, ¿verdad? que este fue el ataque que tuvo. En su momento, la senadora por Tucumán, este, resaltó el tema de, que era apoderado al Partido Justicialista, y bueno, tuvo esa respuesta que para mí fue impecable realmente. Con respecto al tema género, quiero pedir permiso para leer. Dice, así un texto acá de un despacho de comisión que dice, esta comisión constituye un ámbito legislativo en el cual debe verificarse la idoneidad para el cargo del candidato, concreto propuesto, y el cumplimiento del artículo ciento once de la constitución nacional, por lo cual entiende que estas objeciones escapan a la persona del postulante, e incumben al poder ejecutivo, que es el ámbito en el cual se realiza la propuesta de los candidatos a ocupar los cargos en cuestión. Este, este es un despacho de la comisión de acuerdo, que son del orden del día, o de nueve dieciséis, orden del día diez dieciséis, cuando se trataban los pliegos a los candidatos a la corte de este el los postulantes, en este caso el doctor O sea, cuando se cuando Macri postula a la corte, en la segunda oportunidad, porque la primera lo hizo por decreto, cuando advirtió que realmente estaba violando, violentando la constitución, hizo la propuesta. Entonces, obviamente, como corresponde, fue a la comisión de acuerdos. Y la la este despacho que estoy leyendo, ¿Verdad? Tiene la firma de Naidenoff, de Cobos, de Castillo, del senador Ernesto Martínez, y de Facundo Pinedo, perdón, de este Federico Pinedo. O sea, en ese momento, ellos opinaron de que esta comisión constituye un ámbito legislativo en el cual debe verificarse la idoneidad para el cargo del candidato concreto propuesto. Y el cumplimiento de los requisitos del artículo ciento once de la Constitución Nacional, por lo cual entiende que estas objeciones escapan a la persona del postulante e incumben al Poder Ejecutivo, que es el ámbito en el cual se realiza la propuesta de los candidatos a ocupar los cargos en cuestión. Porque hubo un cuestionamiento por el tema de género. ¿Verdad? Yo yo creo que este despacho es el estamos hablando del mismo Naidenoff que hoy es presidente de la banca opositora. ¿Verdad? Firmó el este despacho. Y ahora opina todo lo contrario. Entonces, este, esto como dice el dicho, este, uno es dueño de su silencio y esclavo de la palabra. Pero bueno, estas son las actitudes que tenemos, ¿Verdad? En el tiempo de la política actual. Y este, la no aceptación y el ataque, ¿Verdad? Por ejemplo, este, fíjense, estamos en lo que en este momento en el mundo se está viendo. Ahí, este, el presidente de Estados Unidos dice que le están haciendo trampa. ¿Verdad? Por ejemplo, es víctima de una trampa. Él maneja la CIA, la Interpol, este, los botones, el arma nuclear, todo completo, pero el candidato opositor le está haciendo trampa. Es una cosa increíble. O el candidato opositor es tan rápido, ¿Verdad? Que Trump, que es el presidente de los Estados Unidos, que tiene todo el poder a su servicio, y él, y él, y la otra persona le está haciendo trampa, dice, ¿Verdad? En vez de decir, bueno, estamos perdiendo mal, la actitud es la confrontación, la negación, y hay gente que se está confrontando en este momento de Estados Unidos, inclusive hay gente que está armada, se está confrontando, por la irresponsabilidad que tienden de la no aceptación. ¿Verdad? El tema de la Corte Suprema, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, hay un dicho que dice, árbol que nace su torcido, nunca su tronco endereza. Bueno, fíjense el fallo. Antes, para el tratamiento, para el versalto, le hicieron una, una, o sea, originada en la oposición, una manifestación frente a la casa o no dentro de la Corte. Una apretada, en otras palabras, para que, este, habiliten el versalto. Habilitado en el versalto, bueno, no había corte más ejemplar que la Corte Argentina, que en ese momento había puesto en vereda la acción política y todo lo que venía atrás. Después del fallo, obviamente, algunos medios no le gustaron, y largaron toda su artillería para desprestigiar a la Corte. Así como Trang hace para desprestigiar, este, a su adversario, lo mismo hacen con la Corte. De ser la Corte ejemplar, pasó a ser la Corte de mayoría peronista, que le da el gusto no sé a quién. Y fíjense ustedes cómo, cómo, cómo se arregla esto, este tema que nace torcido. Inventaron una causa, pusieron a cargo un juez, trabajaban con, este, los, los, los servicios, apretaban a los, a los, a los testigos, a las, a las personas acusadas, y, este, después trasladaron a jueces por decreto, por decreto. Yo tengo mención, nosotros hicimos el procedimiento correcto, ¿verdad? Consejo de la Magistratura, como estamos haciendo ahora, Poder Ejecutivo, Senado. ¿Ustedes se acuerdan todo lo que hizo la oposición por el tema del tratamiento de, de que nosotros decíamos que estos prígons debían, deberían, este, tratarse por el Senado? Porque así corresponde, esa es la visión del juez natural. Es juez natural cuando cumple los requisitos constitucionales, como están cumpliendo estos treinta prígons que tenemos ahora. Actual, en, en, en un mecanismo que es complejo, ¿verdad? Ahora, la terna, así como dice Naydenó, así como dice Cobo, así como dice Castillo, así como dice Ernesto Martínez, porque hubo una objeción en ese momento para los miembros de la Corte Suprema de Justicia, no eligieron una sola mujer ahí, en el máximo tribunal del país, el máximo tribunal político del país, ¿verdad? Que es la Corte Suprema de Justicia. No eligieron ninguna mujer. Y estos fueron los argumentos que dijeron Naydenó, el presidente hoy de la bancada, unificada de la oposición, pero ahora tiene una visión que es absolutamente contraria. Y entonces, este, yo digo, bueno, estas actitudes que tenemos, que tiene Trump, que se tiene con la Corte, que se tiene con la cuarentena, que se tiene con la vacuna, ahora cuestionan la vacuna. Porque se fueron, este fue una delegación nuestra, la vacuna también. O sea, es el cuestionamiento, ¿verdad? La descalificación. Una, una persona impecable, el juez. ¿Verdad que es un juez federal con competencia electoral? Nunca tuvo un jury, una acusación, nunca tuvo. ¿Qué hace la oposición? Lo desprestigia. Las cosas que le dijeron. Y el hombre viene a, a una audiencia pública a decir, bueno, que es un honor para él porque el poder ejecutivo, así como dice acá, los señores senadores, ha tenido el honor de ser elegido por el poder ejecutivo. Y se sienta como una especie de banquillo de acusado. Pero ¿sabe cuál es el problema, esto que usted dijo en la, en su, en su certeza? El antiperonismo. El problema de él no es que es, este, este tema, este, este es el disfraz que se utiliza. ¿Verdad? El disfraz que se utiliza es eso. De que es, este, el tema de la banca de la mujer. No se preocuparon en la corte para esto. ¿Verdad? Y ahora es el antiperonismo. Porque ¿sabe cuál es el problema? Que fue apoderado del partido justicialista como si fuese un pecado. Como si fuese un pecado pertenecer es de orden constitucional. Son instituciones fundamentales de la democracia. Yo creo que a la senadora de Portugumán se le escapó el, realmente, el sentimiento. O sea, él, él, ha sido, ha sido apoderado del partido justicialista como si fuese que el pecado se le apoderaron a nuestro partido. Es una distinción, un honor. ¿Verdad? Pertenecer a una fuerza política, a la que sea. Nosotros respetamos la fuerza política que sea. Porque es, eh, pertenecer a la lucha política es, este, el grado más alto de servicio al país. Por lo menos lo había dicho Juan Pablo en su momento. Entonces, este, bueno, vienen con estas excusas que realmente, este, en vez de, de dar fuerza a la decisión, en vez de aceptar que la, es un presidente que ha hecho una evaluación. No está obligado el presidente a definir, este, en sí, en, 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 por, en, por orden de jerarquía en la terna o de, de postulación. El presidente hace una evaluación política. Y eso es potestad exclusiva. Cuando uno elige a un presidente, cuando un país elige a un presidente, le da facultades que son muy importantes. Entre ellas es postular ante el Senado. Las ternas que vienen del Consejo de la Magistratura eligen, no solamente los tribunales inferiores, sino la Corte Suprema de Justicia. Hay diferencias, por supuesto, en los acuerdos. Algunos son mayoría simple, como este caso, o la Corte dos tercios. ¿Verdad? Pero él tiene la investidura que le dio el pueblo argentino en las urnas. Nosotros cuando perdimos en un gobierno, por un voto perdimos, ¿eh? Por un voto, por uno por ciento de los votos perdimos. Inmediatamente dijo, sí, señores. Está bien, reconocemos, perdimos por un, por el uno por ciento de los votos. Aquella vez que usted fue este candidata y que ganó, funcionan en marcha, en marcha la máquina de la trampa. ¿Verdad? Exacto era el tema que no salga en primera plana, Cristina ganó las elecciones. Y, este, pasaron para el otro día, y pasaron después, ¿no? El cuestionamiento de acá, o sea, embarran la cárcel. Y, este, lamentablemente que esto no le hace bien al sistema institucional. Para una persona impecable, una persona que tiene, este, una trayectoria importante, lo que hacen es, este, ya desestimarlo por el solo hecho de haber sido, este, apoderado del Partido Justicialista. Lamentable de la mano. Así que nosotros, este, obviamente vamos acompañar como bloque, primero el trabajo que está haciendo la Comisión de Acuerdo, y estos pliegos, porque cumplieron los requisitos constitucionales. Por eso nosotros acompañamos. Y con respecto a este pliego, porque nosotros creemos que tiene una visión que es federal, porque es la primera vez que un hombre del interior va a ocupar este tipo de responsabilidad, que no es tampoco la última instancia, ¿verdad? Porque, este, sea de la religión que sea, sea del partido político que sea, el funcionario está obligado a cumplir la Constitución y las leyes. Cuando un funcionario eso, no hace eso, está en incumplimiento lo de ver el funcionario del público. Cuando un funcionario no cumple, este, la Constitución y las leyes, están en incumplimiento, y bueno, para eso también hay remedio. Entonces, no pongan un manto de sospecha a todo, no puede ser que pase eso, ¿verdad? Por la cuarentena, por la vacuna, por el resultado, todo es como hacer para desacreditar y desprestigiar. Nosotros vamos a acompañar, nuestro bloque va a acompañar, este, con el, el, el voto positivo para estos treinta pliegos, y en el caso, vuelvo a reiterar, del, el juez propuesto a la Cámara Electoral, porque entendemos que es una decisión política que tiene una visión federal. Por estas razones, y por las razones que ha dado también, este, el, el doctor Pai, y la doctora Anael Fernández de Sagasti, nuestro voto va a votar positivamente, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor.